Energía de ionización Energía mínima necesaria para que un átomo neutro cede a un electrón de su nivel externo y dé lugar a un ión monopositevo Vamos, la energía para arrancarle un electrón ¿Vale? Energía, vamos a ponerlo andaluz para arrancarle un electrón Entonces, dibujamos la tabla periódica Yo creo que cuanto más hacia arriba esté, más cuesta ¿Por qué? Porque está más cerca del núcleo Entonces atrae con más fuerza el protón ¿Y? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿O para allá? No Para acá, ¿no? Tiene toda la lógica del mundo Aquí tiene más protones que aquí Es más difícil arrancárselo ¿Cómo? El más que tiene mayor energía de ionización Siempre la energía de ionización? Siempre la energía de ionización pasa que el segundo, el tercero, si quiere saca más, son mayores Esto es fácil Entonces crece hacia arriba porque está más cerca del núcleo Y crece hacia la derecha porque hacia la derecha tiene más protones Ya está Y ya los otros dos que quedan son el mismo que este O sea, no tienen... son lo mismo Lo único que cambia es el nombre Pero la lógica es la misma Afinidad electrónica Energía Variación de energía cuando coge un electrón A ver, si coge un electrón Cuanto más a la derecha esté, más protones tiene y más energía suelta Cuando coge un electrón Y cuanto más arriba esté también Es igual que la energía de ionización La afinidad electrónica Es lo mismo Y la electronegatividad Que es la capacidad de un átomo Para competir por un par de electrones Es decir, la fuerza con que atrae al par de electrones También es así ¿Por qué? Porque cuanto más cerca el núcleo esté Más cerca están los protones y más lo atrae Cuanto más paladres esté Más protones tiene y más atrae Al electrón del par Y ya está De hecho, la tabla periódica es De los más electronegativos que están aquí Al menos electronegativos Estos son los que más atraen los electrones Y estos son los que menos No metales Atraen con fuerza Y no metales No les gustan los electrones Chupado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!